No te queda de otra, ¿eh? Mañana dejas la estética. No, hombre, si yo no pienso dejar mi negocio. Ay, a ver, tu negocio ha sido acosarme. Ya lo sé, pero esto pasó porque los dos quisimos. Y si no quieres que me vuelva a pasar... Tampoco me voy a poner a llorar. ¿Eh? ¿Recuerdas cuando lloraba porque no querías dejar a la tete? Ahora tampoco lo voy a dejar. Ay, ya lo sé. Si yo también tengo una familia y ya no tengo que quedarme sola esperando con la cena servida para ver si vas a venir un poco. Además, te voy a decir una cosa, vete. Pues resulta ese ser que yo tengo un hijo, un marido, estamos en igualdad de circunstancias y ahora sí podemos andar juntos sin ningún reclamo. Y hablando de familia, me voy porque me están esperando. A ver. ¿De dónde vienes? Pues de la estética te dije que tenía que hacer una... ¡Es la última oportunidad que te doy para que me digan la verdad! ¿Dónde fuiste? Suéltame, me estás lastimando. No, te voy a soltar hasta que me digan la verdad. Pues de la estética, te estoy diciendo la verdad. ¡Mentirosa! Deja de verme la cara. Lo sé todo. Los vi a los dos. ¿Sí? Fíjate que sí. Fui al restaurante de un hotel con Pupi, pero no es lo que tú estás pensando. ¡No, no sigas mintiendo! ¡No sigas mintiendo, Adela! No te estoy mintiendo, es la verdad. Pupi me citó ahí para avisarme que Salvatierra no lo llamó para confirmar que Matías había firmado el contrato. A ver, ¿y si no hiciste nada malo, ¿por qué me lo ocultaste cuando te pregunté de dónde venías? Porque mira cómo te pones. Sabía que te ibas a poner así si te decía la verdad. ¿Y a poco todo este tiempo estuviste con él solo para que te dijera lo del contrato, ah? ¿Eh? ¡No! De ahí me fui a la estética. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Porque Tete habló para preguntar si ya había regresado. Si me quieres creer, está bueno. Y si no, vos también. Pero la próxima vez que me pongas una mano encima, maldito cojo, me voy a decir a mi hijo que venga para que me defienda de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!